Si un ciudadano es un departamento en el cual reciben apoyo aquellas personas que requieren, desde luego por ciudadanos que llegan en pobreza extrema. Alifierro, director de esta oficina, argumenta que siguen con esto hasta que se concluya la presente administración. El director de la oficina de atención ciudadana, Alifierro, indicó que continúan con los apoyos a la ciudadanía que así lo ha estado solicitando, informando que se acerca la temporada de regreso a clases y las peticiones han incrementado. Como ustedes saben, aquí en el departamento de atención ciudadana seguimos dando atención y seguimiento a las peticiones que hacen las personas en lo personal, así como también las que tienen para su comunidad, con gestiones para la alumbrada pública, para sus calles y avenidas, etc., para destinarlas a los lugares propicios y que sean atendidas. También las peticiones en lo general, que como en estos meses ustedes saben que van en aumento debido al regreso a clases, etc., y para lo cual siempre estamos nosotros en la mejor disposición, además de hacer los estudios socioeconómicos pertinentes y tener los criterios adecuados para apoyar a cada quien con lo que necesita y que el presupuesto pueda llegar a cada vez más personas. Y en relación al regreso a clases, el funcionario comentó lo siguiente. Este, pues aquí los apoyos son muy generales, no tenemos programas específicos para útiles escolares y ese tipo de cosas, sino que cuando las personas tienen una necesidad inminente y apremiante que puede desmeritar su calidad de vida, es cuando se acercan aquí a atención ciudadana, cuando son casos muy urgentes en los cuales las personas, como dicen verdad, que todo se les puede atorrar la carreta alguna vez con alguna situación, y para eso estamos aquí en atención ciudadana para atenderlos. ¡Gracias!